Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Hemos logrado en forma conjunta con la gente de la vecinal, luego de haber realizado una actividad, recaudar para poder comprar unas 28 pelotas de fútbol, unos conitos que estaban haciendo falta también y una impresión de unas camisetas. Así que felices. Bueno, ¿y cómo fue la recepción de los chicos recién cuando les entregaban el material? Eufóricos, esa es la parte más linda. Bueno, también se está haciendo un trabajo allí en Barrio Moreno, en Barrio Colón, el próximo fin de semana, el domingo. Exactamente, estamos con una venta de menú criollo para este próximo domingo, con una venta de empanadas, locro y pastelitos. También organizado por la agrupación este 20 de junio, que bueno, está recorriendo los distintos barrios y en esta ocasión toca Barrio Colón. Bueno, comentanos en qué teléfono, de qué manera la gente puede hacer la reserva. Sí, a cualquier integrante de la comisión vecinal, a gente de la agrupación 20 de junio, y si no, a través de mensajes privados en el FESC, que nosotros tenemos de la vecinal de Barrio Colón. Bueno, el presidente de la vecinal del barrio Moreno, me imagino la satisfacción y la alegría al recibir esto, que fue algo que se logró en conjunto con la vecinal y la agrupación. Sí, la verdad que sí, nosotros ya desde el vamos, ya le estamos agradeciendo a la agrupación 20 de junio, porque con el apoyo de ellos hemos logrado lo que hoy estás viendo. Cuando arrancamos por allá el 5 de abril en este complejo, le diría yo, porque hoy un barrio que tenga estas instalaciones no es poca cosa, y de esa vez que nos empezamos a tomar contacto con la gente del 20 de junio, realmente nos han dado una idea, en las cuales se ha hecho una venta de pollos compartidos, y bueno, ese es el mayor agradecimiento a ellos. Vemos la cantidad de chicos que están hoy participando de esta escuelita de fútbol, y de qué manera ayuda esto también a que no estén en la calle y que estén practicando un deporte. Sí, por suerte conseguimos que los chicos del barrio, algunas personas vecinas, hayan hecho cargo de la coordinación, Silvio Espíndola a cargo de todo, y realmente estamos agradecidos con él, que si no, la verdad que nosotros no teníamos la capacidad, porque hay que estar preparados para estar con los chicos, llevarlo disciplinadamente, y por suerte lo tenemos en el barrio y lo estamos disfrutando. Los chicos, ¿en qué horario vienen? ¿Si alguno que está viendo la nota quiere acercarse, inscribirse, puede hacerlo? Sí, sí, se tiene que acercar al barrio del lunes, miércoles y viernes a partir de 18 horas, los chicos de 6 a 12 años, lo que llamamos escuelita infantil, así que no, que se acerque nomás que lugar hay para todos. Bueno, y desde la vecinal obviamente también agradecer esto que tiene que ver con el trabajo en conjunto que se hizo con la 20 de junio para poder lograr este material. Sí, yo creo que estaba pensando recién que esta agrupación nos dio el puntapié inicial, porque nosotros ahora este domingo, casualmente la escuelita tiene una venta de pollos para empezar a disfrutar de algunos viajes con los chicos, ¿no? Que eso sería todavía mucho más satisfactorio, porque ya hemos tenido que encontrar con la gente de unión y libertad y ya nos han llenado de satisfacción, ¿no? Sinceramente. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.